Palabras que vamos a meter más son tren, aro, caballo, caballo, caballo y con esas tres en principio va a estar bien. Lo fundamental, lo fundamental, tren, aro y caballo. Lo fundamental, son colectivas, entonces todas tenéis que hacerlo de forma colectiva, pero hay que hacerlas bien, si lo hacéis mal se sanciona el grupo. Entonces, aro, es muy fácil, los impares cogen este aro y los pares cogen aquel aro, se ponen de pie o están aquí en el centro, si estuvieran donde sea tienen que venir al centro, cogerse de la mano y cuando ya están todos cogidos de la mano, tienen que pasarse el aro y todos pasar por el aro hasta aquí. Y gana el equipo el que al final levanta el aro. ¿Vale? Si digo, si digo la palabra tren, si digo la palabra tren, bueno, en lo anterior solo puntúa si lo había hecho bien, si no, habrá sanciones. Entonces, por cada vez que uno haga algo mal, puedo sancionar a uno de un equipo y entonces empezarían a perder aro o perder puntos, que es lo mismo. Cuando digo tren, lo que vamos a hacer es, los pares se cogen en tren por la cintura y tienen que pasar por detrás de este cono, por detrás de aquel, por detrás de aquel, por detrás de aquel y ponerse en su sitio. Y los impares lo harán en el otro sentido. Pasarán por detrás de aquel cono, por detrás de aquel, por fuera, por fuera, por fuera de este y se pondrán. Hasta que no estén en su sitio, no cuenta. Si van separados, si van separados porque van muy corriendo el primero o porque no se cogen, pues se pierden los puntos. Y luego, el de caballo. Caballo es que tenéis que coger a vuestro compañero, no el oponente, sino al que está a vuestro lado, llevarlo a caballo. Hasta allí y cambio. Y volvemos. El que haya a tu lado. Tenemos silencio. Silencio, en esto es importante, es importante, silencio, es importante que lo hagáis todo a la vez. Si alguien queda suelto, ¿cómo lo solucionamos? En vez de ir a caballo, hacen sillita de la reina. O sea, que cogen dos y uno en medio, por si estáis impares. Si alguien queda suelto, nadie gana puntos. Por eso tenéis que, antes de salir, contabilizar que estáis todos. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Pues lo acabo de explicar. Eh, eh, eh. Si acabo de explicarlo, si estamos impares, sillita de la reina, por ejemplo, ¿estáis impares? Y vosotros tres os ponéis. ¿Vale? Los tres que sobren. Pero es importante, no puede quedar nadie suelto, por lo cual tendréis que salir todos a la vez. No, no, en sillita de la reina es ir para allá uno y volver otro. O sea, el que va en medio cambia, solamente cambian en ese uno. En los otros, como van a caballo, cambian dos, cambian allí. ¿Hay que salir? ¿Todo a la vez? No puede ser yo que poner y ya voy a caballo. Todo a la vez. Todo a la vez. Por eso tenéis que contabilizar quién va. ¿Vale? Entonces, vamos a separarnos. Tenéis que contabilizar quién va. Por eso ahora, por ejemplo, podríamos decir algo así como... Ah, por cierto, se me ha olvidado. Esto tiene doble puntuación. Os doy dos aros al equipo que gane. ¡Aro! ¡Cogerse de la mano lo primero! Alejandro, ¿qué tal? ¿Ha separado las manos? No, no, no la ha separado. ¡No, no! No vale eso, venga. No vale, que no vale eso. ¡Dale! ¡Han ganado! ¡Han ganado, padre! ¡Han ganado, padre! ¡Bien! Y los aros, ponerlos en el sitio. ¡Han ganado, padre! ¡Han ganado, padre! ¡Dos aros para los padres! ¡Bien! Ahora... Otra vez volvemos, nos sentamos. Volvemos, nos sentamos. Volvemos, nos sentamos. ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! 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 Vale, venga rápido, venga rápido, que no da tiempo. Venga rápido, que queda poco tiempo, rápido. ¿Eh? ¿Equipo de qué? ¡Eh! El equipo dividido lo he hecho para que todos tengáis que volver al centro. Todos tienen que volver al centro. Y todos tienen... ¡No! ¡No, no, no! Volve al centro cuando haya que hacer algo. Ahora cada uno a su sitio. Todos tienen que volver al centro cuando haya que hacer algo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Tenéis que volver al centro para hacerlo todos igual. Sí. Es que espérate que no me va esto. No, lo que no me va es... Ahora. ¡Caballo! ¡Aquí están los culpables! ¡Esos son los culpables! ¡Venga, eh! Por favor, a puntuación cada uno a su sitio. ¿Como el de antes o por qué? Cada uno a su sitio. ¡Venga, rápido! No, 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 no. ¡No, no volvéis al centro! ¡Puntuación! ¡No, no volvéis al centro! ¡Puntuación! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay que, por favor! ¡Se ha ganado mal el siglo! ¡Que no! Ahora es puntuación general, colectivo. Os voy a dar otra oportunidad. No quiero que se sienta mal el equipo este y que, por favor, vayan bien a caballo. ¡Vamos a la mano subida! ¡Vamos a la mano subida! Bien, bien. Ahora, volvéis, puntuación, cada uno a su sitio, puntuación. Venga, puntuación, cada uno a su sitio. Venga, a su sitio, cada uno a su sitio. Cada uno a su sitio. Venga, a su sitio, cada uno a su sitio. Venga, a su sitio, cada uno a su sitio. Bueno, hemos acabado el juego solamente decir que parece que aunque empezó mal el equipo par, ha ganado el equipo par. ¡Qué bien, gracias!